Hola, iniciamos este módulo hablando del enfoque feminista. Un enfoque que desde Mujer en Zona de Conflicto entendemos esencial para trabajar la transformación social, esencial para trabajar mediación intercultural. Pero, ¿qué es el feminismo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfoque feminista? El feminismo es un movimiento social, político y un pensamiento que nace en el siglo XVIII, al menos aquí en Occidente, deberíamos de preguntarnos y conocer qué otros movimientos de mujeres feministas hay en otros lugares y han surgido en otros lugares del planeta, de distintos continentes, en otras culturas, pero aquí en Occidente hablamos que desde el siglo XVIII, cuando aún no se denominaba feminismo, un grupo de mujeres abordaron denunciar una situación de opresión y de discriminación. Cuando hablamos de feminismo, hablamos de tomar conciencia de las opresiones que atraviesan la vida de las mujeres y incidir y denunciar, reivindicar derechos en una sociedad más justa. Como toma de conciencia feminista, las palabras que sumamos a este modelo de transformación son incidencia, cambio, sororidad, emancipación, empoderamiento, antipatriarcal, anticapitalista. El feminismo es una manera de cuestionar el orden establecido y de generar entre todos y todas propuestas de cambio a favor de los derechos de la minoría vulnerada, en particular de las mujeres. Por lo tanto, el feminismo constituye una forma diferente de entender el mundo, de entender las relaciones de poder. Las relaciones de poder atraviesan la vida de hombres y de mujeres. Nos relacionamos en una manera de poder que discrimina, que esclaviza, que genera desigualdad. El feminismo cuestiona todo el orden económico, político y social que genera desigualdad y persigue un modelo más justo. De esta toma de conciencia es de la que hablamos cuando hablamos de feminismo. Continuamos hablando del enfoque de derechos, del enfoque de derechos humanos. La lucha feminista siempre ha perseguido la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato. Reconocer que los derechos de las mujeres también son derechos humanos ha sido una conquista del movimiento feminista y de mujeres. Sin un marco legislativo que regule, proteja y defienda los derechos de las mujeres, es imposible que las sociedades trabajen por la igualdad. Cuando hablamos del marco de derechos, tenemos que hablar primero de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la conocida como la CEDAO, de 1979. Este marco es el primero que ubica en el centro y reconoce e implica a más de 189 estados el reconocer que los derechos de las mujeres son también derechos humanos y el reconocer la forma específica de discriminación que sufren los cuerpos y las vidas de las mujeres y de las niñas. Pero no solo la CEDAO y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que llevamos ya más de 48 años de conferencias internacionales por la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. Empezamos en 1975 en la Conferencia Internacional de México hasta llegar a la última del Beijing más 20. En la documentación podréis ver las distintas conferencias de las distintas décadas que pelean por distintos o ponen el acento e inciden en distintos derechos de las mujeres y de las niñas. Pero una en particular muy relevante, la Conferencia Internacional de la Mujer de 1995 de Beijing. Una conferencia que marcó una plataforma de acción y de cambio con propuestas muy concretas sobre 12 esferas de preocupación. Esta plataforma creemos que sigue estando vigente y que sus propuestas deben de seguir siendo exigidas a los distintos estados, a los distintos países, a los distintos gobiernos y a los distintos pueblos. Otro aspecto fundamental del enfoque de derechos son los siguientes elementos. Primero, que es un enfoque que realiza un análisis causal de la vulneración del derecho. Es decir, conocer cuáles son las estructuras que permiten y perpetúan la vulneración de derechos de las mujeres y de las niñas. No solamente un análisis de sus causas inmediatas y de sus consecuencias en su vida, sino también este análisis que intenta ir a la raíz del problema. Otro elemento fundamental del enfoque de derechos es conocer quiénes son las personas sujetas de derechos y quiénes son las entidades personas sujetas de obligaciones. Sujetos de derechos en cualquier situación de marginalidad o de vulneración somos la ciudadanía, mucho más aquellas personas a las que no se les reconoce el derecho a la ciudadanía. Sujetos de obligaciones son los estados, los gobiernos, cualquier entidad pública que tiene corresponsabilidad en la situación de vulneración. Este enfoque es el que debemos conocer aterrizado en cada contexto para ver cómo impacta el neoliberalismo, el patriarcado, las políticas migratorias en la vida diaria de miles de niñas y de mujeres. Hablamos ahora del enfoque de género. El enfoque de género se remite al concepto de género como constructo social. Los movimientos feministas siempre han intentado dar una explicación a esa situación de desigualdad que sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. El concepto de género se refiere a la construcción que en toda sociedad, todas las personas, en cada contexto, realizamos en cuanto a las expectativas, roles, oportunidades o derechos que tenemos las personas por el simple hecho de ser hombres o mujeres. Es decir, el sistema sexogénero nos enseña a que sobre un hecho natural que es el sexo biológico de las personas se construye, construimos entre todos y entre todas unas oportunidades, unos roles y unas expectativas restringidas al hecho de ser hombre o mujer, macho o hembra, de una forma muy binaria y muy asimétrica. Es importante que sepamos que el género no es sinónimo de mujeres, sino que la construcción de género tiene que ver con hombres o con mujeres y que impacta y se construye a todas las personas del planeta. No hay ninguna sociedad que pueda decir que vive libre de los roles de la construcción de género. En cada contexto se da de una forma diferente y la realidad de las personas y su oportunidad y su marco de derechos también es distinto, así como en el tiempo. La construcción de género viene respaldada y asimilada desde la infancia y a eso contribuyen muchas estructuras sociales. Está la familia, la escuela, las instituciones, la comunidad, los medios de comunicación. Todas estas estructuras son corresponsables de atribuir a niños y niñas unas determinadas expectativas, oportunidades, roles y cómo esperamos, como sociedad, que se comporte. El concepto de género se hace fuerte en los 90. Justo en la Conferencia Internacional de 1995, esta plataforma de acción obliga, insta a los Estados a aplicar el enfoque de género en todas las intervenciones que tengan que ver con política y marca dos estrategias. La estrategia de la transversalidad y la estrategia del empoderamiento. Nos acercamos a la estrategia del empoderamiento. Como decíamos, el sistema patriarcal, capitalista, impone unas relaciones de poder basadas en el dominio y en el control, en la pedagogía de la crueldad. Sin embargo, cuando hablamos del proceso de empoderamiento, hablamos de empoderar a las personas por las que atraviesan situaciones de vulnerabilidad para trabajar un poder propio, es decir, que las mujeres se sientan sujetos de cambio, ciudadanas de primera, un poder junto a compartir de manera comunitaria las opresiones que atraviesan nuestros cuerpos y nuestras vidas para entender que no son hechos aislados, sino, como veíamos desde el enfoque de derechos, tienen causas estructurales que impactan en la realidad de todas y otro poder más importante, que es un poder para, un poder en comunidad para la transformación social. Estos son los tres pasos de un proceso de empoderamiento. Trabajar, facilitar con las mujeres, un poder propio, un poder junto a y un poder para el cambio. La estrategia de transversalidad consiste en que todos los ámbitos de la vida, del desarrollo sostenible, de una vida que merezca la pena ser vivida, el ámbito doméstico, el ámbito político, el ámbito educativo, sanitario, medioambiental, todas las políticas que se realicen para mejorar las vidas de las personas deben de transversalizar y considerar cómo impactan de forma diferente en la realidad de los hombres y de las mujeres. Velar porque todas las políticas tengan, contemplen, sean transformadoras en términos de género exige que haya unidades específicas formadas, preparadas y con presupuesto que velen y asesoren y implementen el enfoque de género en las demás áreas. De eso hablamos cuando hablamos de transversalidad. Hablemos ahora de qué herramientas nos sirven o nos propone el enfoque de género. Son herramientas técnicas, herramientas que nos facilitan a diagnosticar la realidad de cada contexto, qué es diverso y conocer qué brechas de desigualdad existen. Dentro de las herramientas de género son fundamentales las siguientes. La primera herramienta que nos propone el enfoque de género es la división sexual del trabajo o la conocida como la herramienta del triple rol. Todas las personas en nuestro contexto, en nuestra comunidad, desarrollamos tres tipos de trabajo. El trabajo reproductivo son todas aquellas tareas que se realizan normalmente en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, que son esenciales para el mantenimiento y la sostenibilidad de la vida, para que las personas tengamos el bienestar necesario para poder hacer cosas. Necesitamos necesidades básicas, como es un ambiente saludable, un ambiente limpio, alimentarnos, los cuidados de las personas que están enfermas. Todo ese rol reproductivo es un rol que podemos desempeñar todas las personas. Conocer cuántas horas dedicamos cada persona a este rol, un rol que está invisibilizado, que no está reconocido y que no está remunerado, pero que sigue siendo esencial para la sociedad, es importante. Y es importante, si trabajamos con mujeres, de distintos contextos, conocer cuánto tiempo dedican y cuáles son sus tiempos para, en el caso de programar actividades, poder trabajar con ellas. El segundo rol era el rol productivo. Es el rol que se desarrolla en el espacio público, el trabajo productivo, el trabajo en el mercado. Y sabemos que hay trabajo en el mercado formal de la economía, pero también en el mercado informal. Con este trabajo se adquiere un recurso normalmente económico. Y este recurso está bien también conocer quién lo controla, en qué se emplea y qué reconocimiento social tiene. Este es el rol productivo. Y por último, el rol comunal, que es ese trabajo que desarrollamos en espacios de sociabilización de nuestra comunidad. El participar en la escuela de madre y de padres, en la asociación de vecinos y vecinas del barrio, preparando todas aquellas actividades que desarrollamos en nuestro espacio social, que son fundamentales para la cohesión y el bienestar, y que tienen distintos grados de consideración desde una mirada de poder, ¿no? De quién es el presidente o presidenta de la asociación de vecinos, quién hace el trabajo de las asociaciones de padres y madres... Todo este trabajo también es fundamental conocerlo. Acordaros, una herramienta fundamental, el rol reproductivo, el rol productivo y el rol comunal. La segunda herramienta del enfoque de género es la del acceso y control de recursos. Las personas tenemos, accedemos a recursos y cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos de recursos económicos. El tiempo es un recurso. El acceso a formación y educación es otro recurso. Pues estos recursos, las personas, hombres y mujeres, accedemos de forma diferente. Si trabajamos con colectivos de mujeres como mediadoras interculturales, también conocer a qué acceden y qué controlan este colectivo, nos va a ser de gran ayuda. La diferencia entre el acceso y el control es que a veces accedemos a recursos, pero no somos subpropietario o propietaria, ni controlamos en qué se gastan o en qué se emplean. Es interesante conocer que si del rol reproductivo, productivo, tenemos un beneficio, ¿quién controla ese dinero? ¿Quién controla ese gasto? ¿Quién decide en qué se emplea? Una tercera herramienta y también fundamental es conocer cuáles son las necesidades prácticas y las necesidades estratégicas. Si trabajamos como mediadoras interculturales, el colectivo con el que trabajaremos puede manifestarnos distintos tipos de necesidades. Seguramente, primero conoceremos las necesidades prácticas, porque son las necesidades más inmediatas, más necesarias, ropa, calzado, distintos recursos diarios que todas las personas necesitamos. Pero, ¿cuáles son las necesidades estratégicas? ¿Y por qué hablamos de necesidades estratégicas que son aquellas en las que el feminismo deposita particularmente la mirada? Porque son necesidades que tienen que ver más con cambios a medio y largo plazo políticos estructurales, cambios más decalados. Cambiar las políticas migratorias, cambiar la homologación de titulaciones de personas de otros países, son cambios y necesidades estratégicas. Estos son en los que haremos incidencia desde el posicionamiento feminista. Y la última herramienta que nos propone el enfoque de género es la condición y posición. La condición se refiere a la esfera inmediata y material, el tipo de trabajo y de necesidades cotidianas que tenemos, ¿no? Es una percepción de tu entorno, de tu condición, lo cual puede limitar tus oportunidades y limitar tu margen de acción y de cambio como ciudadana. Y la posición es la posición social, atravesada por la condición de género, viene de la mano del edadismo, de qué edad tenemos, de qué condición y de qué clase social somos, de nuestro nivel económico. Se ven diferencias de salario, menos oportunidades para el empleo, fundamental conocer y mejorar la posición de las mujeres para trabajar con ellas la mediación intercultural. Antes de terminar este apartado, dos reflexiones importantes. Primero, el enfoque de género en sí mismo son herramientas esenciales que nos sirven para analizar la realidad y del impacto en la vida de hombres y de mujeres que, insisto, están atravesadas por relaciones de poder. Y estas relaciones de poder se mantienen con violencia, violencias directas, violencias estructurales, violencias conocidas como las violencias de género. Lo importante del enfoque de género es que nos da una explicación de la situación de discriminación y subordinación de las mujeres construida a lo largo de la historia, que como construcción se puede cambiar y se puede transformar. Pero el enfoque de género es un enfoque técnico sin una mirada feminista comprometida por el cambio en sí mismo es frío y técnico no lograr transformar la vida de las personas. Por eso, no basta con apropiarse de la herramienta y del género. Hace falta generar conciencia crítica, activa, de incidencia, agenda de cambio. Segunda consideración, la construcción de género es estrictamente binaria y asimétrica. Binaria en cuanto que solamente considera está todo organizado, socializado en torno a mujeres y hombres, no considera otra realidad el sexo biológico, otras identidades, otras orientaciones, excluye la intersexualidad. Y ahora mismo deberíamos de cuestionarnos si queremos erradicar la construcción de género, cómo fragmentamos este binarismo, cómo lo erradicamos sin perder agencia política feminista. Ahora vamos a conocer qué es la interseccionalidad. Vamos a conocer a este personaje. ¡Gracias! 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 Bueno, llegamos al fin de esta primera parte y en esta segunda parte mis compañeras Carmen y Ana trabajarán el feminismo decolonial. Todos los feminismos con agenda de transformación son esenciales, este en particular necesario para la mediación. ¡Gracias! ¡Gracias!